Aunque la noche conmigo Aunque la noche conmigo No la duermas ya Sobre el azar nos dirán Si es definitivo Happy ending, happy ending Happy ending, happy Happy ending, happy ending Happy ending, happy Que aunque el gusto nunca más Vuelve a ser el mismo En la vida los olvidos no suelen durar Happy ending, happy ending Happy ending, happy Happy ending, happy ending Happy ending, happy Happy ending, happy ending Happy ending, happy ending Happy ending, happy Happy ending, happy Síntomas de la alergia prima me da un menes. Síntomas de la alergia prima me da un menes. Gracias, gracias a todos.